os traigo un juego vale donde voy a decir seis nombres de seis chicas y vamos a jugar a quién es más probable que vamos con la primera vaya ridículamente vestida a platón se ponga tensiones una cuanta se lleve bien con su ex pero sólo amigos que utiliza su pareja joder pues que utiliza su pareja a ver